Camino de Santidad y esta meditación está basada en el Evangelio según San Juan capítulo 17 versículo 17 Santificalos en tu verdad, tu palabra es la verdad Leer el capítulo 17 es tan hermoso porque es ver a Jesús orando por nosotros Pues dice que Jesús oró por estos, es decir, por sus apóstoles y discípulos de ese tiempo Y por los que han de creer, es decir, si tú has creído eres parte Jesús estaba presentándonos ante el Padre, como hacía el sumo sacerdote al entrar en el lugar santísimo Santificalos en tu verdad Jesús habla de santificación Este es uno de los términos que la teología explica con mucho énfasis junto con la justificación La justificación es lo que Cristo ha hecho por nosotros con su vida, pasión, muerte y resurrección Nos salvó, nos justificó, venció por nosotros Luego santificación es ese proceso gradual continuo del creyente hasta el día que muere En el que se va a ir transformando, renovando, venciendo en su cuerpo el mal Con el fin de llegar a la estatura del varón perfecto, parecerse cada día más a Cristo Cumpliendo la voluntad de Dios, crucificando la carne y sus deseos cada día Dejando que el Espíritu Santo le guíe y haga crecer sus frutos en él Ese proceso es un camino, un camino de santidad Cada uno de nosotros lo vivimos con prismas diferenciales según nuestra vida Cada uno tiene pasiones que ir venciendo, deseos dominantes, renuncias que ir haciendo En esta frase, santificalos en tu verdad Jesús está expresando su deseo al Padre Pero a la vez nos da una especie de clave para que ese proceso de santificación se vaya dando en nuestras vidas Dice la verdad Y continúa diciendo, tu palabra es la verdad No hay nada que inventar, no hay ninguna fórmula mágica Aquí Jesús está diciendo, la santificación ocurre en la verdad Esa verdad es la palabra Y si quieres ir más allá, Jesús también dijo, yo soy la verdad Y aquí un silogismo al mejor estilo filosófico Si Jesús es la verdad y la verdad es la palabra Luego la palabra es Jesús Recuerda cómo comienza este mismo evangelio En el principio era el verbo Es decir, la palabra y el verbo era Dios Y por la palabra o por el verbo fueron hechas todas las cosas Aquí está Esta transformación en la vida se da en Cristo y por Cristo En la palabra y por la palabra Si no abres tu Biblia Si no escuchas la palabra Si no aprendes de ella No habrá transformación en tu vida Si no permites que la palabra se encarne en ti Si no meditas y reflexionas en ella No habrá transformación No avanzarás en el camino de santidad Que tú como creyente seas transformado Va a influir en cada espacio de tu vida Y en las personas que te rodean Serás mejor persona porque tus deseos serán más como los de Cristo En consecuencia, lo será tu carácter Te vas a relacionar de manera diferente Hablarás diferente y vivirás diferente Si pretendes todo esto sin Cristo Sin la Biblia Y sin poner en práctica lo que aprendes Solo te estás autoengañando No sucederá Así que te invito a desbloquear este proceso De santificación Con esta clave que nos ha dejado Nuestro Señor Jesucristo Nuestro Señor Jesucristo